Yo soy Isabel Fulda de JIRE, soy coordinadora de investigación aquí. Desde JIRE no creemos necesariamente que hagan falta recursos para temas de derechos reproductivos o para temas de mujeres. En realidad desde hace muchos años en México hemos construido un montón de instituciones dedicadas exclusivamente a temas de género y les hemos dedicado recursos específicos. Yo creo que el problema principal actualmente es que esos recursos no están bien utilizados, que las instituciones que tenemos no funcionan y que la implementación de todas las leyes que hemos aprobado en México, que tenemos un gran marco normativo para las mujeres y para la protección de sus derechos humanos, realmente no funciona. Entonces creo que la prioridad más que asignar más dinero sería asignarlo mejor, ver que haya más autonomía presupuestal para las instituciones, para ver que de veras se traduzca todos estos recursos en cambios reales para la vida de las mujeres. Desde el trabajo que hacemos en JIRE hay diferentes cosas que de ninguna manera quisiéramos que tuvieran un retroceso en el nuevo gobierno. La primera de ellas yo creo que sería el aborto. En cuanto a la Ciudad de México, obviamente que no hubiera ningún tipo de paso atrás con respecto a la despenalización del aborto aquí, pero también en el resto del país que las causales legales de aborto que hay actualmente se mantengan y que haya un mejor acceso a ellas. Con respecto a otros temas, por ejemplo, la muerte materna en México es algo que sigue permeando mucho en el país y que ha ido disminuyendo. Creo que es muy importante que esa disminución no pare, que se siga asignando una importancia a dar una mejor salud obstétrica a las mujeres. Y por ejemplo, que se reconozca la violencia obstétrica. Creo que ha habido en los últimos años unos grandes avances en reconocer que el término existe, que la situación es algo real y creo que es importante que no haya retrocesos en esa materia. Creo que el gobierno ha empezado a utilizar el término en diferentes instituciones y eso se debe de mantener. Entre las cosas que Gire considera que podría impulsar el nuevo gobierno, tanto desde el Ejecutivo como en el Congreso, en el Legislativo, son cambios en cuanto a la vida laboral de las mujeres y en cuanto a seguridad social. Entonces, actualmente, por ejemplo, los hombres no pueden, de acuerdo con la ley del Seguro Social, acceder a estancias infantiles, a menos que sean viudos o que tengan la patria por cestada de sus hijos. Este tipo de normas sigue reproduciendo la idea de que las mujeres tienen que hacerse cargo exclusivamente del cuidado, no solo de sus hijos, sino de otras personas. Y creemos que hay cambios muy sustantivos que podrían hacerse en este respecto. Estas es infantiles para hombres, licencias de maternidad más amplias para las mujeres, licencias de paternidad, acceso a seguridad social para todas las personas, incluidos personas que trabajan en el sector informal como las trabajadoras del hogar. Entonces, creemos que el sector laboral es uno en el que se pueden hacer grandes cambios que impacten en la vida de las mujeres de forma muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!